Yo leo la letra y solo te pregunto si es lo que yo creo o no Hace un tiempo un muchacho llamado Chacho Choco, antes del año empezó a hablar Chocho Chocho, perdón, antes del año comenzó a hablar Chocho Del lado del chupete Se fue marchando Y sin dar muchas vueltas le dijo chau Nene, deja el chupete Es el temazo de piñón Nene, deja el chupete ¿Es lo que yo pienso? Sí Perfecto No, lo que pasa es que se dio justo en la coyuntura histórica Una cuestión ahí, unas coordenadas históricas de nuestra historia tan rica Sí, claro, estamos hablando de chupete, vamos a ponerle nombre a las cosas Porque si no chupete es de la Rúa y Chacho Álvarez Claro, cuando se fue Chacho del gobierno Se fue antes, sí Y yo andaba necesitando, había gente que me decía Che, ya tenés una canción de la mamadera La del cepillo de dientes, hace falta una de los chupete Y dije Espectacular Es espectacular Es espectacular La bajada política